Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar cómo puedes ganar bitcoins gratis. Atento que también son otras criptos, pero a nosotros nos gusta más el bitcoin porque es una moneda que ya está absolutamente regulada, se puede cambiar en cualquier lado y si lo podemos ganar gratis, mejor que mejor. Te voy a mostrar esta web, súper fácil, súper sencilla, que no necesita apenas nada para que tú puedas generar estos bitcoins completamente gratis. Va a ser un vídeo súper cortito, así que atento porque vamos a ir muy rápido. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de 1xbitcoins, 1xbitcoins.com No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas dar de alta sin ningún problema. Ves este el home, about us, review, stats, login, bla, bla, bla. Dice que puedes conseguir criptos completamente gratis. Efectivamente son todas estas monedas, todas muy conocidas, fáciles de intercambiar y las puedes mandar directamente a tu billetera. Gana desde cualquier parte, desde cualquier parte del mundo. Tú no te preocupes que en cuanto entres, no importa donde estés, vas a poder generar tus criptomonedas. También te puedes anunciar con ellos, pero esta parte no la vamos a ver. Simplemente vamos a ver la parte de ganar dinero. Ves, la gente nos ama, bla, bla, bla. Los usuarios que son muchísimos. Y vamos a lo que a nosotros nos interesa. Cómo ganamos esos dineritos. Vamos a darle a sign up, le vamos a dar clic a registrarlo, sign up. Y te vas a registrar rellenando todos estos datos. Este es un anuncio, este que ves aquí. A este no le des clic. Tú rellena tu email, tu nombre de usuario, tu password. Repites el password, le dices que no eres robot. Aceptas la privacidad y le das a sign up. Yo ya tengo una cuenta, así que voy a entrar a mi dashboard para que lo veas. Este es el dashboard. Como ves, está lleno de publicidad. Y tienen publicidad porque tú vas a ganar los bitcoins viendo publicidad. Es muy sencillo de usar. Voy a cerrar esto. Ves, cerramos. Y te mandan siempre a más cosas. Cada que toques te van a enviar a ver un anuncio. Pero bueno, no hay ningún problema. Tienes todas estas opciones para ganar bitcoins. ¿Cuáles son las que yo te sugiero? Fawcett. Le vamos a dar clic a Fawcett. Y dentro de las faucets, fíjate que aquí ya tienes varias opciones. Por ejemplo, aquí este es mi balance. 1,06 satoshis. En cuanto toques, te va a mandar a ver publicidad. Así que atento con lo que haces. Bueno, unos satoshis. Y si te fijas, dice Claim Now. En todas viene lo mismo. Pepe, Claim Now, Litecoin, Trons, Babydosh, Shiba, Tether, Floki, Dogecoin, Polygon. En fin, ya tienes aquí varias opciones para que tú puedas ganar esos dineros. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Simplemente le das a Claim Now. Por ejemplo, voy a poner esto a Bitcoin Cash. Le voy a dar a Claim. Clic. Se aparece esta página. Empieza a llenarse de publicidad por todas partes. Tú vas a ir buscando y vas a encontrar algo como esto. Le vas a dar a Claim Now. Y dice que es cada 5 minutos. Dentro de 5 minutos vas a poder reclamar más. Te va a llenar de publicidad. No te preocupes. Tú tienes que ir buscando esta parte. Por favor, dale clic en el Antibot en este orden. Y te pone esto. Le vas a dar clic aquí. Con este orden dice 2 más 4, 6. Entonces, primero damos al 6. Luego, 5 más 6, 11. Le damos al 11. Y 2 más 2, 4. Le damos al 4. Y una vez que le hemos dado, le vas a dar a Show Captcha. Show Captcha. No soy robot. Vamos a verificar con las stairs. Aquí, escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras. Verificamos. Y te va a aparecer la parte de reclamar un poco más abajo. Ves, Claim Now. Le damos clic. Y ya es todo. Unos 75.bch satoshis se han añadido a tu faucet. Voy a buscarlos. A los satoshis. Que veas, tú viste que estaba en cero. Ahí está. Bitcoin Cash. Ahora ya tengo estos Bitcoin Cash. Y dentro de 5 minutos voy a poder reclamar más. Y así con todas. Si tú tienes tiempo. Tienes por ahí un tiempo muerto. O estás viendo series. Pues le das aquí a Claim Now. Ves, me voy a poner lo mismo. Le voy a decir Claim Now. Para que veas cómo se puede ganar más de un satoshi cada vez. Y dice que tengo que esperar estos segundos. Me pone el orden. 10, 2 y 6. Y nos pone en números romanos. Entonces yo tengo que saber el 10 que es este. El 2 que es este. Y el 6 que es este. Y ya una vez que estén todos rellenados. Tengo que buscar hacia abajo el Claim Now. Le doy a Reclamar. Y ya están adicionados. Ves, unos 6 satoshis han sido adicionados. Y aquí ya tengo 2,2 satoshis. Y en 5 minutos puedo ganarme otro satoshi. Puedo transferirlos o cambiarlos. Si le doy a Transfer es absurdo. Porque no es nada. El mínimo son 133. Entonces tengo que esperar a llegar a ese mínimo. Si le doy a Swap. El mini swap de 0,33. Y así lo puedo intercambiar. El mínimo es este. Así que todavía no llego al mínimo. Me vuelvo a mi faucet. Y puedo generar más moneditas. Genera tantas como puedas. Y luego las vas intercambiando. Y de esta manera ya te puedes ir ganando dinero. Luego tienes cupones. Cupones diarios. Dinero. Puedes anunciarte con ellos. Pero lo importante aquí son los faucets. Los demás no me parecen tan generosos. Tienes el View Ads también. Surf, Windows y Articles. Por ejemplo, Articles Ads o Artículos. Si tú lees el artículo este. Te dan un satoshi. Son 60 segundos. 80 satoshi. 60 segundos. Lo mínimo es un satoshi para hacer algo. Porque si no, no vas a ganar nada nunca. Y así. Esta página es legal. Está pagando. Tienen una comunidad en Telegram. Por si quieres integrarte a ellos. Y puedes generar aquí tus satoshis. Para que luego los cambies por monedas reales. Contantes y sonantes. Pues aquí ya queda poquito para volver a reclamar. Y así cada uno. Bueno, esta es la página que te quería enseñar. Como ves ha sido muy muy rápido. Y te puedes ganar tus Bitcoin Coins gratis. O cualquier otro tipo de cripto. De las que ya están autorizadas. Y son fáciles de intercambiar. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos. Vamos a hacer cosas. Vamos. Gracias por ver el video.